Con un buen corrido y buenas amistades Me caen y se siente que ya amaneció Con un buen tequila o cerveza no le hace Mientras que esté buena la conversación Soy gente que deja huella de guaraches Y que usa sombrero aunque no salga el sol A veces me miran con zapatos fino Pero de guaraches siempre he sido yo Y aunque soy muy pobre siempre trae dinero La bolsa derecha de mi pantalón Me acostumbro trae mi pistola con hambre De bala siempre trae lleno el cargador Hace tiempo en mi casa hubo un novenario Y aquel favorcito yo se los pagué El champierro mata con fierro Se muere y corre por mi cuenta que tomen café El que está tendido ya me la debía Se puso de pecho y se la descargué Y el que a fierro mata con fierro se muere en estos tiempos Así es la nueva onda Como en corrido se altera mi sangre Y ya medio borracho me da por gritar Y aunque me dan ganas de tirarle al aire Prefiero tirarle a quien me va a tragar Allá abajo me está esperando cobarde Con tantita suerte lo vuelvo a matar Eres el culpable de tanta tristeza Y del llanto que mi madre derramó El camino se me hizo de cuesta arriba El día que mi padre en sus manos cayó Por un proyecto y le arrebató la vida Y a mi muerto en vida también me dejó